¿Conoces los servicios municipales que hay en Mérida? Para que la población universitaria conozca los 300 servicios municipales, el alcalde Renan Barrera Concha relanzó el programa Ayuntamiento en tu Universidad, en el Campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este programa surgió luego de que un grupo de estudiantes acudió al Miércoles Ciudadano para plantear ideas de mejora de los servicios públicos cercanos a las escuelas. Realmente me parece muy bien porque muchos de nosotros no los conocemos y realmente se me hace bastante accesible que nos lo traigan aquí. En el evento presentó varios programas, entre ellos Soy Parte de los 100, que actualmente apoya a 600 emprendedores que previamente recibieron capacitación para desarrollar sus ideas, así también los trabajos que realiza su administración para habilitar el proyecto del Corredor Gastronómico de la calle 47, donde invertirán 90 millones de pesos para transformar esa zona en un área cultural, turística, económica y familiar. También promueve la Bolsa de Trabajo Juvenil a fin de encontrar una oportunidad laboral acorde a sus intereses. Además, anunció los detalles del Parque Tó, espacio público que tendrá un impacto positivo para habitantes de la zona, colonias y comisarías de Mérida.